La Universidad Técnica de Machala, dentro de la modalidad híbrida de algunas carreras, contempla el componente práctico, lo que implica que a más de las clases en línea habrá clases presenciales en determinadas asignaturas. Esta es la primera clase práctica que tenemos aquí en campo, pues previamente se nos dio las indicaciones con el ingeniero Carlos Sánchez. Todos los implementos, tenemos el visor, tenemos lo que son el casco, el chaleco, los guantes, todo, también ganamos alcohol para poder realizar esta práctica sin ningún inconveniente. Una de ellas es la carrera de ingeniería civil, cuyos estudiantes asistieron a la materia de topografía aplicada, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, para lo cual han recibido las respectivas charlas. Para mí, estudiar online ha sido una experiencia muy importante, pero sobre todo ahorita que tengo prácticas de topografía, es una enseñanza muy diferente, porque topografía solamente es práctico, pero referente a eso, con la bioseguridad que el docente nos ha dado en las indicaciones de perspectivas, hemos podido llegar a tener la práctica del día de hoy con mucha buena seguridad.